El retorno a las aulas, preste atención, vaya organizándose, será entre el 1 y 14 de marzo y las clases presenciales tendrán un máximo de 4 horas diarias. Así lo precisa el plan de retorno a clases aprobado a la educación. Por su parte, el exministro Hidel Bexler señaló que las Fuerzas Armadas deberían apoyar en la habilitación de todos los colegios. Si la norma no se cumple, esta perspectiva de presencialidad por la que apuesta el Ministerio de Educación puede tener problemas. Esta es la posición del exministro de Educación Hidel Bexler a las nuevas disposiciones del gobierno para el retorno a las clases presenciales. Según el documento del Minedu, el inicio de las labores escolares será entre el 1 y 14 de marzo. Además, se dispone para la presencialidad un máximo de 4 horas cronológicas diarias en zonas urbanas en una primera fase, mientras que para la zona rural se considerará un horario regular. La norma dispone además la distancia mínima de un metro en todas las direcciones del cuerpo. Las puertas y ventanas deben permanecer abiertas para asegurar la ventilación natural adecuada, con excepción de las escuelas ubicadas en zonas con clima fríos. En el caso de los alimentos, el Ministerio de Educación ordena que los kioscos, cafeterías y comedores se mantengan cerrados durante la emergencia sanitaria. Mira que en el ámbito rural, en la primera fase, cada estudiante consumirá los alimentos que trae desde su hogar, para lo cual se guardará una distancia física de dos metros en espacios abiertos con acompañamiento de un docente. Además, no se deben compartir utensilios o intercambiar materiales ni mascarillas. Bexler mostró su preocupación por el poco tiempo que tienen las autoridades para adecuar los colegios en prevención a los contagios. Si desean, convoquen a las Fuerzas Armadas, a los municipios, a las organizaciones y a la sociedad. El dispositivo señala que en caso se detecte un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, el grupo que haya estado en contacto ingresará a cuarentena 14 días para luego retornar a las actividades, descartándose que toda la institución educativa tenga que cumplir dicha medida. De otro lado, Bexler aseguró que el futuro ministro de Educación debe ser un maestro que conozca la realidad. Muchas preguntas aún quedan flotando en el aire, entre ellas está si las instituciones educativas nacionales tendrán la suficiente capacidad para recibir un importante número de alumnos adicionales, sabiendo que muchos dejaron sus colegios particulares para sumarse a los estatales a raíz de la pandemia.